Desde hacía algún tiempo Jason había notado que empezaba a pegarle mejor al balón, desde que su padre le entregara como regalo de cumpleaños y después de algunos sacrificios los guayos con la talla justa y del color que quería. Ya el profe lo empezaba a tener en cuenta por los goles que ya no cabían en las cuentas en los dedos de las manos. El fútbol no son más que pequeñas grandes historias contadas a la velocidad del balón. Pony Fútbol, desde el 9 de enero en vivo por Tele Medellín. La pelota pegó en el ángulo formado por el horizontal y el vertical derecho. A su izquierda Carlos lo miraba con la misma expresión de incredulidad que viera una semana atrás, cuando por esas cosas de la corta vida que apenas llevaba, su cabezazo se incrustara en el ángulo superior izquierdo de la portería, pero de la propia. El fútbol no son más que pequeñas grandes historias contadas a la velocidad del balón. Pony Fútbol, desde el 9 de enero en vivo por Tele Medellín. Por más que su madre se esforzara, el uniforme no le encajaba del todo bien. Su pequeña figura de 9 años, 3 meses y 7 días, apenas si podía con los trapos viejos, que conservaba todavía desde hacía más de 3 años. Para todos era apenas un chiquitico simpático, pero él estaba seguro de ser el mejor de la nororiental. Era suficiente. El fútbol no son más que pequeñas grandes historias contadas a la velocidad del balón. Pony Fútbol, desde el 9 de enero en vivo por Tele Medellín. Era la primera vez que entraba a una cancha con tanta gente. Esa podía ser la razón. Lo cierto es que las piernas le temblaban como aquella vez que el profe de matemáticas le preguntara por la tarea dejada sobre la cama justo al lado del play. El fútbol no son más que pequeñas grandes historias contadas a la velocidad del balón. Pony Fútbol, desde el 9 de enero en vivo por Tele Medellín. Mientras el bus continuaba el ascenso hacia su barrio, seguía pensando en el partido. Uno a cero. Sí, era su culpa. Pero si Jonathan no le hubiera regalado el balón a ese man de Caicedo. Y si a Elkin no se le hubiera salido el guayo. Y si Samuel hubiera corrido más. Y si Juan Carlos hubiera subido para ayudar. Y si Esteban hubiera estado atrás para evitar el gol. Y si hubieran rezado con más fervor. Y si... El fútbol no son más que pequeñas grandes historias contadas a la velocidad del balón. Pony Fútbol, desde el 9 de enero en vivo por Tele Medellín.